que susto cuando dice el llamado el rostro don Manuel aquí estamos como ves la pelea checo bien están demostrando que si hay poder a quien le vas tu de Munguía y el canal Munguía, puro Tijuana porque Lalo ya aposto una lana verdad Lalo cuanto apostaste? y soy de Guadalajara y a quien le apostaste? al de Tijuana le voy a mi mañana yo soy de Guadalajara un cartón o que apostaste? 200 baros a a Manuel 200 a Manuel tu al Canelo estoy traicionando estoy de Guadalajara estoy de Guadalajara estoy de Guadalajara está traicionando como todos los de Guadalajara no hay no hay no hay creo que Tijuana es la oportunidad de darle échale échale aquí está Tijuana 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 no fue el único checo Tijuana 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 con la madriza que estoy viendo este al canel ya la poste 22 12 aquí la vas antonio a tijuana igual a tu manuela bueno su futuro es el panteón